Estoy harta, le copié a Karla Bustillos su look Esto dice en los comentarios Le copió a Karla Eh, disculpa Le copió a la Karla Bustillos No entendí, comadre Like si le copió a Karla No, espera, ¿qué? Pero... He tenido la decisión de cortarme el pelo No Nah, mentira Contexto La verdad es que antes de pintarme el pelo El color que quería era rosa Pero mi mamá no me dejó Papá, ¿por qué no mejor me pones un moño y me regalas, eh? Entonces opté por mi segundo color favorito Morado Ok, pero si eso quiere me lo pinto color rosa Igual a Lesslie Verde Igual que Antrax Rojo, entonces Karol G ¡Ponte la ch***! ¡Tú es que quieres que haga! No soy la única que tiene el pelo así Hay muchísimas Yo sigo a Karla desde hace mucho Entonces, ¿sí la copiaste?